Este como tal es la página de inicio. Todo lo que se ve aquí es configurable. CASI es una herramienta también web que le presta, digamos, todos sus servicios a todo el personal que trabaja en el proceso de selección. Desde la persona que necesita un candidato para entrevistar, para ajustarlo a un cargo, a un perfil, y todas las personas que interactúan con esa solicitud. También permite a todas estas personas que están buscando empleo, crear su perfil, postularse a las diferentes convocatorias de las compañías y estar enterados de todo lo que ocurre con su proceso. A veces los procesos se convertían en un poco engorrosos, se perdía información, la información no estaba constantemente actualizada. Entonces empezamos a hacer unas pruebas pilotos con algunas compañías que prestan estos servicios a terceros, que son las empresas de servicios temporales y las empresas cazatalentos. Inicialmente, nosotros empezamos con unas compañías que nos empezaron a contar su negocio, cómo funcionaba, cuáles eran los cuellos de botella de sus procesos, dónde se les perdía información, dónde quedaban estancados, y empezamos a desarrollar la aplicación. Pues la aplicación, nosotros tenemos una visión muy grande de cómo llegar con la aplicación. Desde lo básico, que es la captura del requerimiento, la clasificación de los candidatos, los ajustes al perfil, la asignación de tarea a cada uno de los profesionales que interviene, también el psicólogo, el que hace la visita domiciliaria, el que hace los exámenes médicos, el cliente que busca ese candidato, hasta empezar a mantenerlos informados día a día de qué es lo que pasa con sus procesos. Hoy en día estamos muy acostumbrados a llevar nuestra hoja de vida física para que nos den empleo o registrarla en todos estos portales de empleo, pero digamos, buscamos que la cadena quede toda completa el proceso, desde que yo necesito el personal hasta que encuentre un candidato. Es una aplicación multi-empresarial, es decir, si yo soy una empresa que la va a utilizar, mi logo, mis colores, mis íconos son los que aparecen aquí. Tiene un módulo de configuración que es donde yo defino cómo va a ser mi proceso, cuántas etapas tiene mi proceso, qué preguntas le voy a hacer a los candidatos, cómo voy a definir el perfil que necesito. Aquí hay un módulo para todos estos profesionales, el psicólogo, el médico, el que hace las visitas domiciliarias, y da gestión a las solicitudes que le han asignado. A través de este módulo él genera los informes, publica los resultados de las entrevistas, o de las pruebas, o de los exámenes médicos, lo publica a través de eso para encadenar toda la información que tiene que ver con el proceso. Aquí está el acceso para los que buscan empleo, ¿cierto? Pide una información muy básica, que son los datos básicos del candidato que busca empleo, con lo cual se le asigna un usuario y una contraseña, y él crea su perfil en la plataforma para estar participando en los diferentes procesos que se lancen a través de la misma. Uno pensaría que la forma tradicional es la más efectiva, puedo meterme a un café a internet, ingresar mis datos, mantenerme enterado de todas las convocatorias en las que estoy participando, quién está viendo mi perfil, si me estoy ajustando el perfil que está pidiendo el mercado, digamos, toda esa información que me retroalimenta como candidato o como aspirante a algún cargo y que puede darme mayores opciones de conseguir empleo.